Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y llueven las críticas por parte de la oposición ante el silencio de nicolás maduro en todo lo que está ocurriendo en el país toda esta semana hemos visto movilizaciones en gran parte del país sobre todo de todos mis colegas educadores y que gente que está exigiendo mejoras salariales mejoras en nuestra remuneración como profesores como docentes sin embargo pese a la situación económica que estamos yo sé que cada quien está buscando un respiro así en esta condición lo he dicho una y otra vez como profesional como administrador como contador lamentablemente pues si los sueldos se acomodan solo en el esquema salarial en bolívares lamentablemente esto no va a cambiar esto es pan para hoy y hambre para mañana lo dice el refrán en otras palabras no va a haber mejoría yo por eso no estoy de acuerdo con salir a protestar con el propósito de exigir mejoras salariales en bolívares yo creo que si hay algo que exigir y en la base número uno es salir de nicolás maduro y de su gente y en caso de exigir mejoras salariales hay que exigir primero una dolarización oficial del país y salarios en dólares para acabar esta hiperinflación que nos está comiendo vivos de lo contrario estamos haciendo el papel del bobo estamos pidiendo que se perjudique más al país que se genere más inflación que se afecte más el aparato productivo que se dañe más aún más la economía y que llegaremos a ganar trillones como en zimbabue para comprar con un trillón de monedas un kilo de carne por favor nada más analicemos si usted sale a comprar hoy un kilo de carne en cualquier carnicería del país y póngale al precio que le ofrecen póngale 14 ceros calcule cuánto tenemos y el día de hoy yo subí un meme en mi cuenta de instagram de una publicidad donde sale una niña allí asustada y dice algo relativo al aumento del dólar dice lo siguiente ya se lo voy a compartir dice maduro que si el dólar llega a 20 no se preocupen que le va a quitar un cero y así nos tiene acostumbrados si el venezolano viera lo que hoy cuesta un kilo de carne si el venezolano viera lo que cuesta un kilo de arroz agregando de los 14 ceros que le quitaron a la moneda realmente esto es terrible bueno para tomar un ejemplo hoy amaneció el el dólar a 19.50 pero si yo a esos 19.50 lo voy a redondear en 19 y agrego los 14 ceros estaríamos hablando de que un dólar cuesta un trillón novecientos mil billones de dólares de bolívares de bolívares de bolívares perdón un millón un trillón novecientos mil billones de bolívares por un dólar según el precio del banco central de venezuela a échele pluma esta es una realidad que la gente no quiere entender ahora vamos a hablar hoy precisamente de que los opositores están criticando el silencio de nicolás maduro sobre las exigencias salariales uno de los que salió allí a defender es el ex diputado juan pablo guanipa en su cuenta de twitter obviamente sabemos que él ha estado muy activo en las redes sociales porque se habla de primarias porque él es candidato de las primarias porque quiere figurar porque etcétera etcétera y dijo lo siguiente quién va a creer que en venezuela las cosas están mejor si hoy los maestros y pensionados están en las calles exigiendo calidad de vida opositores venezolanos han criticado este jueves el silencio de nicolás maduro durante la presentación de su informe anual de gestión ante el parlamento frente a las exigencias salariales que han hecho trabajadores del sector público el año pasado y que retomaron esta semana ante la acelerada pérdida del poder de compra de los ingresos el dirigente opositor y dos veces candidato presidencial enrique capriles radonsky señaló que nicolás maduro haya no haya presentado alternativa a los maestros a los trabajadores sanitarios a los empleados de la administración pública y a los pensionados que iniciaron en el 2023 en la calle para exigir un incremento de salario y pensiones donde el sueldo mínimo mensual ahora se ubica en 6,7 dólares 6,7 dólares mensuales ahora yo le voy a llevar estos 6.70 6.70 entre 30 días al mes significa que usted está trabajando por 0,22 centavos de dólar al día y si eso lo multiplico para compararlo en pesos colombianos 0,22 centavos de dólar por 4,800 pesos que cuesta el dólar significa que usted estaría ganando mil pesos 1072 pesos colombianos diarios o sea que usted se va y trabaja en un supermercado de colombia sin tener salario sino simplemente ayudar a arreglar bolsas ayudar a llevar a cuidar los carros afuera un estacionamiento que se yo y cada persona le regala mil pesos 500 pesos usted en un día se hace lo que harían 10 días de salario en venezuela en un solo día y no es que esté apoyando este tipo de ingreso informal y no si no estoy haciendo una comparación de tan terrible que está el país así está nuestro país de aquellas personas que han decidido depender de su sueldo por una u otra cosa por eso es que yo siempre les traigo propuestas y les traigo alternativas por eso es que en mi canal de escuela para millonarios les muestro alternativas para que ustedes puedan generar ingresos extra porque porque el único culpable de muchas veces uno quedarse como está es uno mismo nadie te va a obligar a hacerte rico porque así yo te obligue y si tú no quieres hacer las cosas no lo vas a hacer así que si tú decides emprender lo haces y si decides no emprender pues no lo haces entonces mi consejo es ese quieres aprender quieres hacer dinero quieres mientras estás dando clases mientras estás ejerciendo tu carrera que se yo bueno búscate un ingreso extra y cómo lo vas a generar bueno aprende un arte fórmate de manera autodidacta y eso lo puedes hacer a través de nuestros cursos cursos que estoy ofreciendo precisamente en la descripción de este vídeo si te interesa bueno cuando termine este vídeo vas a entrar si te interesa si no te interesa tranquilo que yo no te voy a obligar hay mucha gente que está comprando los cursos hay mucha gente que está accediendo hay gente que está aprendiendo punto son oportunidades que están allí tú decides si las usas o no las usas bien entonces como decía capriles vemos una retórica trasnochada gastada parece que maduro se quedó sin propuestas sin presentarle alternativa a los venezolanos así mismo criticó que el dirigente oficialista no haya presentado ningún plan de trabajo para reducir la inflación usted no le puede pedir peras al hormo capriles aunque usted tampoco es solución así usted venga a plantear de que ahora si maneja el asunto usted no es solución nadie le cree a usted nadie le cree su mensaje nadie cree en su persona usted carece de integridad maduro habla de recuperación económica habla de recuperación de la recaudación tributaria habla de recuperación de ingresos petroleros sin embargo el último incremento salarial fue en marzo del año pasado y como hemos visto todo ha sido depreciado hasta llegar a seis dólares por su parte el exdiputado juan pablo guanipa afirmó que maduro no rinde cuentas y que lo hacen lo que hacen lanzar discursos vacíos bueno ahí estaba que en el discurso lo que hizo fue avergonzar a cilia ay cilia cilia celosa cilia me pregunta yo no te vi yo no te vi yo no te vi o sea y a mí qué carajo me importa que esa vieja porque ya es una vieja ande celosa de un de un macancán como este y a venezuela qué le importa pregunto yo acaso a nosotros nos afecta de que él esté montando cacho o que tal le esté montando cacho o que ande con una trasbestia y como anda diosado cabello a nosotros no nos afecta eso o si nos afecta entonces nicolás lo que hace es hoy en día es payasear y porque payasea porque no tiene nada bueno que decir y él cree que sintiéndose payaso haciendo el papel de payaso pues tiene a la gente ahí porque el tratas todavía hay algo que él no ha superado él todavía trata de ser como chávez porque es que hay que hay algo que se le puede reconocer a chávez chávez tenía verborrea chávez tenía sintaxis chávez tenía que decir ya sea del punto de vista histórico el manejaba muy buena retórica y él captaba la atención de las personas al que lo quiera reconocer bien y el que no lo quiera reconocer no chávez tenía eso chávez era un lector un ávido lector y todas las personas que leemos tenemos la capacidad de captar la atención de las personas y mantenerlas en un punto y darle vuelta y llevarlos y traerlos y bueno ese es el objetivo de manejar la sintaxis de tener buena verborrea de tener buena oratoria de tener esa capacidad de hacerlo chávez lo era maduro jamás se va a aparecer y entonces trata de ser y lo que genera es distracción lo que genera es un payaso lo que genera es volverse volverse en el en el archichincle del show eso es nicolás nadie te cree nicolás bueno con esto termino un abrazo rompecostillas recuerda si quieres cambiar tu estilo de vida en la descripción te dejo dos enlaces y recuerda también que si vas a salir a protestar por favor tomemos conciencia que las pancartas que lo que vayamos a utilizar para hacer la protesta lleve como número uno dolarización oficial del país y sueldos en dólares si no hacemos esto y vamos a suponer maduro llegue y dice bueno vamos a subir el salario que está en 130 a 800 bolívares aún a mil bolívares digitales eso es pan para hoy hambre para mañana dentro de un mes menos de un mes ya esos mil bolívares no van a servir para nada y en dos o tres meses van a costar los mismos seis dólares de hoy así que a menos que se consiguen salarios en dólares lamentablemente estamos perdiendo ¿por qué? porque la economía está destruida y la única clave es la dolarización oficial que fue lo que hizo Correa para evitar esta debacle bueno ahí se las dejo bendiciones regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho y visita mi canal de escuela para millonarios 777 si quieres cambiar esa mentalidad y emprender ¿ok? bendiciones y y y y y